Bueno chicos, buenos días. Estamos haciendo este video para que todos conozcan el trabajo que se está haciendo todo el equipo de la municipalidad ante esta emergencia. Acá tenemos a Roberto, quien está de operador, recibiendo todos los llamados por la radio, con los móviles que están en la calle, los telefonistas que están recibiendo todos los reclamos que entran de las personas que están llamando por teléfono, que son muchísimos. Acá tenemos todas las planillas donde se reportan todos los datos, se llenan las planillas, se controlan y después se cargan en una computadora donde podemos sacar el registro de todas las personas que están en aislamiento. Luego tenemos la parte de información de migraciones de todos los que han viajado y luego de todo este control que pasa en la sala de operadores, después se pasan las planillas a otro sector donde se selecciona en un mapa por sectores, por barrios, donde acá tenemos a Daniel Rosales, que está preparando planillas para salir a la calle a entregar las notificaciones de aislamiento a las personas que han llegado de viaje. Luego desde este sector, una vez que traen las planillas, llega a este otro sector donde los chicos están controlando todos los teléfonos, las planillas de migraciones y todos los datos para que todo este control sea más efectivo. Luego vamos a otro sector, acá está Julio, que viene desde la calle controlando todos los puestos que tenemos en el centro, que son 40 personas ubicadas en distintos puntos de la ciudad, para que hagan concientización, para que la gente no se mueva de sus casas. Aquí pasamos a otro sector, que es donde está la parte de logística, ellos son los que nos entregan todos los elementos de seguridad, alcohol en gel, agua, todas las cosas que tenemos que tener para nosotros poder trabajar con seguridad en la vía pública, y también nos hacen el apoyo de planillas, todas las otras cosas. Acá tenemos el otro sector, que son las chicas que hacen comunicación a través de la videollamada, son tres personas por el momento, y hay otra persona en otro sector, donde son los que continuamente, mañana, tarde y a veces de noche también, se están comunicando con todas las personas que están haciendo el aislamiento para que tengan mayor tranquilidad. Bueno, lamentablemente no puedo filmar a las 40 personas que están hoy en la calle, pero bueno, es para que vean ustedes el movimiento que está haciendo toda la municipalidad para afrontar este tema de emergencia.